Hola, yo soy Clau Melocotón, te doy la bienvenida a este nuevo video y a este canal. Me alegra que estés por aquí y tengo en mis manos dos esponjas y estoy aquí jugando con las esponjas mientras hablo. Me alegra estar de nuevo por aquí, había tenido un tiempo en el que no podía grabar, no podía dedicar tanto tiempo, también otro tiempo en el que estuve muy desmotivada, pero ahora estoy diferente. Vamos a hablar hoy, voy a reseñar, primera impresión y pues yo pienso que es una primera impresión, pero es una impresión definitiva, uno ya después con este tipo de productos no va a cambiar de opinión, pienso yo. Ok, el de uno, la tienda de uno, sacó esta esponja para maquillaje. Aquí ya está humedecida, ya grabé todo el video, ya obviamente ya está húmeda, gordita. Entonces bueno, la marca se llama Mask One, la consiguen así. Cuesta menos de un dólar y eso lo estoy diciendo porque sé que viene gente de otros países a ver los videos a veces y no entiende de pesos colombianos. Más adelante les voy a dejar el precio. Ok, y la compare con la de Real Techniques, que son estas, famosísimas y super económicas si las compras dentro de Estados Unidos. Si ya las compras aquí a una persona que te las trae, te las vende, no son tan económicas. Sin embargo, Pepe Ganga las estuvo vendiendo a un precio asequible. Y bueno, no sé si todavía las vende, pero básicamente hoy el protagonista o la protagonista es esta esponja de tiendas de uno. Mírenla, está recién lavada, está impecable, no se le abrió ningún hueco. Es esta, ahí la pueden ver que está limpia, porque ya la ve, ya le quite todo el exceso de producto que tenía. Y listo. Espero que les guste el video y que puedan entender todo lo que digo. Y que no me malinterpreten con nada de lo que digo. Bueno, ya sacándola, es chiquitita, te cabe así en la mano. Ahí no estoy apretando. Y esta es la de Real Techniques, que está relativamente nueva, tiene dos usos más o menos. Es más suave la de Real Techniques a la hora de apretar en seco. Las dos están secas. Pero, pues casi, casi, casi que es el mismo tamaño. Solo porque la de Real Techniques tiene esta parte más angular, entonces se hace más larga, pero realmente es casi, casi el mismo tamaño. Miren. Ok, esta está usada. De hecho, la de Real Techniques cabe en la, en la cajita de, de la del D1. Así que, son el mismo tamaño. Bueno, lo que voy a hacer es aplicar corrector, base, eh, y hablar de ella, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es humedecerla, porque en seco no la quiero trabajar. Ah, traje aquí una tacita con agua. Absorbe súper bien. Le salió como un poco sucia el agua a la esponja. La estoy pasando por la toalla, como para escurrirla un poquito. Y, wow, que sí agrandó. Wow, agrandó bastante. Miren, agranda mucho. Voy a poner el corrector. Ustedes saben que yo uso el de Natura. Entonces, voy a hacer lo mismo que hago siempre. Yo empiezo a esparcir con el dedo. Aquí, en este lado del rostro, voy a hacerlo con el dedo, como normalmente lo hago. Y al otro lado, voy a hacerlo con la esponja, bueno. Pero, más que nada, quiero ver si la esponja se come todo el producto. Como pasa con otras esponjas. Ok, y al otro lado, voy a poner la misma cantidad de corrector. Solo lo voy como a distribuir así, mientras limpio el dedo. Y ahora voy a trabajar con la esponja. Me retiro como la mitad del corrector. Igual como es esponja húmeda, pues ya sabemos que la esponja húmeda siempre quita, de la marca que sea, quita un poquitín de producto, ¿no? Pero miren. Se nota la diferencia, ¿cierto? Bueno, y la esponja está bien. Digamos que en su forma, no está deforme ni nada, porque hay algunas que después de aplicar, como que se empiezan a deformar, como les salen chichones o algo así. Pues a esta no. Está bien, se comió la mitad del producto, pero pues es algo casi que normal. Voy a estar usando esta base, la Efecto Total 6, de Vogue Cosméticos. Yo la uso en el tono piel. Y lo que voy a hacer es ponerla y esparcirla con la esponja. Siento que perdí base, igual que el corrector. Sin embargo me la difumina, o sea, como que quita la mitad de la base de la cobertura, pero la difumina bien. La aplicación queda bien. Entonces si a ti te gusta un acabado súper, súper, súper natural con las bases, pues va a quedar súper chévere para ti con esta esponja. Sí, la aplicación es completamente pareja. Está chévere. Quiero que vean. Voy a mojarla de Real Techniques. Miren cuánto crece y aún me da. Crece casi que igual. Esta de pronto es un poquito más ancha, pero realmente el crecimiento es casi igual. Chévere. Se parece mucho, mucho, mucho. Pero entonces ahora lo que vamos a ver es cómo me va con esta brocha aquí a este lado. Esta brocha, esta esponja. Sí, era lo que yo sospechaba. Esta respeta más el cubrimiento de la base. No la absorbe tanto. Con la de Real Techniques, esta parte. Espero que ahí puedan apreciar el cubrimiento. Y con la del D1, digamos que tampoco es que la base me cubra mis manchas. No, no es una base de alta cobertura la que estoy usando hoy, pero de todas maneras sí normalmente cubre un poquito más. Realmente yo sí veo la diferencia aquí en el espejo. Esta parte está menos cobertura o tiene menos cobertura que esta. Sin embargo, cualquier persona que me vea esta parte de la piel me dice, sí, te pusiste base. Se nota. Lo que pasa es que le bajó un poquitico, como el 20% al cubrimiento. Pero la distribución es perfectamente bien hecha. Chicas, voy a pasar por el D1 a comprarme por lo menos 5 de estas. Por lo menos. Sí. Yo compré una porque dije, la apruebo. Pero la apruebo. Sí. Voy a comprar. Voy a comprar. Claro. Está chévere. Wow. 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 No. Qué chévere. Qué chévere. Ojalá no las vayan a descontinuar. La marca es MSK1. Dice que es hecha en China, que las dimensiones del producto son 6x4 centímetros. Y lo toman 6x4, pero ya hidratada, ¿no? Ya grande. Oigan, totalmente recomendada. Sí. Sí, sí, comprenla, comprenla, consigan la suya, de verdad. Las hay en dos tonos, rosa y morado. Yo soy fan del morado y todo lo quiero morado, entonces me la traje morada. Perdón, no me la traje. Mi papá me hizo el favor de traerme la morada. Ahora, quiero poner polvo con la esponja. ¿Qué tal? Tengo dos polvos. Este de Sammy, que es el de contorno, que ustedes siempre me han visto que uso. Y este, que es traslúcido de cosméticos Ame, también una marca colombiana. Las dos son colombianas para quien no las conozca. Y bueno, nunca hemos hablado de poner un corrector, perdón, un contorno con esponja húmeda, pero vamos a hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Quiero descubrir qué tanto trabaja esta esponja. ¡Divina! ¡Oh, por Dios! No lo puedo creer, qué linda. Miren qué lindo cómo me difumina. Bueno, ustedes lo pueden ver muy cargado, pero realmente no está tan cargado. Sí lo cargué de polvo, pues para que haga el efecto. ¡Wow! Me difuminó perfecto, como si fuera una brocha. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Voy con este. Voy con este. Que esto no sacude nada. Ok. ¡Uh! Ya lo que vi del contorno me mató y lo amé. ¡Wow! O sea, no estoy haciendo un baking como tal, porque no lo estoy dejando ahí. Lo estoy llevando a toques hacia atrás. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh, por Dios! ¿Y el resto? No me crean loca. Esto sí se puede hacer. Solo que yo no les he hablado de eso. ¡Oh, por Dios! Esta esponja está divina. Ok. Evalúen ustedes. A ver, enfoca. Ok. Claramente, cuando tienes más de 30, pues aquí empieza a presentarse como que se acumula el producto. Entonces, bueno, pues la idea no es evaluar eso. Voy a poner este rubor. Es de Bardot. En el tono Tangerine, con el lado que está limpio. Por este lado puse el contorno y por este voy a poner el rubor. Ok. Me dio la locura. Vamos a probar iluminador de Vogue Cosméticos en el tono bronceado con esta misma esponja. ¡Ojo que la esponja está húmeda! Claro. Lo pone y lo aplica y es súper disimulado. Súper natural. No como con la brocha. ¡Ay! Pero queda divino. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado. Eso fue todo por hoy. Estoy feliz con esta esponja. Nos estamos viendo en un próximo video. Déjenme, por favor, un like. Si se animan, suscríbanse por aquí en un botoncito rojo. Si no se animan, pues no se suscriban. Tranquilas. Eso no es una regla para estar aquí. Ustedes pueden venir. Así no estén suscritas. Siempre van a ser bien recibidas. Mientras todo sea dentro del margen del respeto y el amor y las cosas lindas. Que Dios les bendiga. Recuerden que no estamos solos. Recuerden que tenemos un creador que nos ama y pelea por nosotras. Pelea nuestras batallas. De hecho, ya su hijo peleó las batallas y pagó por nosotros en una cruz. Así que solamente tienes que abrir la puerta de tu corazón y decirle, Oye, te necesito. Quiero que entres a mi vida y cambies esto que no está funcionando tan bien. Cuídense. Chao, chao.